En San Cristóbal de las Casas se encuentra la Advocación Mariana, conocida como la Virgen del Refugio, la cual es celebrada por los locales cada 4 de julio. Aquí en esta parroquia se celebra la de la Virgen del Refugio, la del Sagrado Corazón de Jesús, San Antonio, y la de San Francisco de Cisca, Virgen del Refugio, pues ya tiene muchos años que la festejan. Son unas señoritas que vienen de la Ciudad de México, o sea, vivían acá, pero se fueron para allá, y entonces cada año vienen a hacer la festividad de la Virgen. Comentaron que esta imagen mariana, en años pasados, era celebrada con un recorrido, pero debido a su antigüedad y para su cuidado, en la actualidad pasa su fiesta dentro del templo y es exhibida fuera de su nicho para estar en cercanía con los feligreses. Antes hacían un recorrido en todo el arte, las sacaban a caminar el día de la mudada y el día 4, pero ahorita ya no la sacan a caminar porque, pues, por cuidar a la Virgen, porque es una de muchos años. Pues hoy es la fiesta, en la mañana hay la misa de 7, 15 de la mañana y 6 de la tarde. Son las misas que dan y el rosario que está a las 5 de la tarde. Sus creyentes pudieron disfrutar de música tradicional de cuerdas y marimba, la cual desde afuera alegró el día para quienes transitaron por el templo, el cual se encuentra en pleno corazón del pueblo mágico. Ahorita está el arpa, que va a estar ahorita desde las 8 de la mañana que terminó la misa hasta las 2 de la tarde. Después sí empieza la marimba o está la marimba ahí, ahorita creo que es la marimba municipal que está ahorita. Todos los años es ahí, pone la marimba de los maitines y en la mudada. Aquí tiene muchos devotos, muchos, muchos devotos, tiene la Virgen de Chocuja. No, si vienen y ahorita está un poco triste por lo mismo de que el agua y todo eso, pero sí tiene, la misa estuvo llenísima. Estuvo llenísima, es que es una Virgen muy reconocida de muchos años con muchos devotos. Reiteraron la invitación para visitar el templo, el cual está ubicado a un costado del conocido como Mercado de los Dulces y Artesanías, en el centro de San Cristóbal de las Casas. Pues los esperamos o los invitamos para que vengan a visitar la iglesia de San Francisco de Asís, que es la parroquia de San Francisco de Asís. Y la fiesta de la Virgen se celebra el 4 de julio, que es hoy. Cuando Augusten puede venir a verla, ahorita pues está expuesta la Virgen. Ya dos, tres días ya la subimos porque está en el nicho de enfrente. Ya la subimos en la parte de arriba. Pero cuando Augusten, aquí está Virgen del Refugio, San Francisco de Asís, San Antonio, Sagrado Corazón de Jesús. Para Alerta Chiapas, Erick Chandomi. La Virgen del Refugio